bienvenidos una noche más vamos a ver qué es lo que quieres saber vamos a ver qué es lo que te depara el destino vamos a ver todas esas cosas que de las que no hay manera de enterarse y quieres que te lo diga el tarot pues mira ya estás tardando en llamar al 806 que tienes aquí debajo y al 93 que tienes al lado yo soy gloria soy parte del equipo de pepita vilayonga y bueno os voy a atender en todo lo que os haga falta yo a mí me gustaría que hiciéramos un programa dinámico con muchas llamadas con mucha gente que quiere saber qué le está pasando en este momento y sobre todo para buscar soluciones hoy vamos a solucionar todos vuestros problemas así que oye vamos a atender la primera llamada hola muy buenas noches con quien tengo el gusto de hablar con susana y dime susana en que te puedo ayudar si me debes un embarazo y cuando bueno vamos a ver si nos quedamos embarazadas pero tienes hombre no que era muy importante no te lo digo porque a mí una vez vino la cliente me dijo oye mira me voy a ver cuando voy a quedar embarazada y no salía no tenía pareja no tenía de nada tú yo ya ve mira yo y ahora en mi ignorancia os lo pregunto que aunque hoy en día tampoco hace falta un hombre para quedarnos embarazadas vamos a una clínica y ya está bueno vamos a mirar a centrarnos en la pregunta dime tu horóscopo el 21 de junio si estás ahí ahí bueno vamos a ver izquierda o derecha 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 pues tienes la carta la carta de la muerte en los que nos vayamos a morir son cambios radicales la gente se asusta con la carta no 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 nada que ver es una carta que te hablan de que te vienen cambios radicales en el momento en el que tú te relajes un poquito porque estás atacada de los nervios porque mira te dicen las cartas que tienes que ser mamá por supuesto tienes la carta del mago la carta del sol la sacerdotisa tienes aquí un cuadrante que te hablan de que vas a ser mamá por supuesto tienes un cuadrante también de que te dicen que tú eres nerviosa no eres lo siguiente y sabes lo que pasa también que esos nervios ese esperar ese cuando te viene la regla todo el mes todo el mes pendiente es lo que te hace que esto se te retrase entiendes que eres tú misma con tu estado nervioso con el todo y que me va a bajar hay que me duele la barriga que te pasan las te pasas el mes así verdad y eso es lo que a ti te hace que no te quedes embarazada mira te dicen las cartas vas a ser mamá un sí rotundo te dicen también cógete a tu pareja que te lleve a un sitio que estéis relajados que estéis tranquilos que estés entretenida por otras cosas que no estés hablando todo el día del mismo tema y te hablan las cartas de que tú te quedas embarazada por eso el tarot no te dice cuándo porque el problema está en tu cabeza no en tu cuerpo en tu cabeza así que oye relájate cógetelo que te lleva un buen hotel que te lleve unas guillitas de de vacaciones y yo te digo te vienes embarazada en el momento en el que tú no estés pendiente del tema te quedas embarazada vale vale estoy bebiendo agua es perdona que si no me dará la tos de aquí al de troya escucha una cosa relájate no pienses todo el día porque es tu monotema tú estás todo el día pendiente de esto si me duele aquí me duele allá que me va a bajar que me viene que no me viene y cuando te viene la regla te pegas unos disgustos de tres pares de narices oye vas a ser mamá así que relájate que te lleva un buen hotel y oye lo demás es cosa vuestra un abrazo muy fuerte cariño besito adiós adiós guapa hay los nervios que nos juegan muy malas pasadas es verdad que donde estamos os estáis preguntando yo lo sé en la calle mallorca 541 yo soy gloria soy parte del equipo de pepita vila yonga y os estoy esperando aquí en la tienda porque porque sé que a ti no te gusta llamar por teléfono seguramente y prefieres venirte aquí y que te lo miremos en persona pues bueno es otra privacidad diferente hola muy buenas noches hola buenas noches con quien tengo el gusto de hablar con maría marían que te puede ayudar vamos a ver es cuestión de trabajo no quiero preguntar pues venga maría que quieres preguntar si vas a encontrar trabajo o qué exactamente estoy esperando que me llamen de una empresa quiero saber cuándo me van a llamar o cuándo voy a empezar pues vamos a ver dime tu horóscopo y tu edad piscis 44 piscis 44 años vamos a ver si te llaman de ese sitio el corte de las cartas es un si rotundo no no sé que me llamarán que pasa que para un si lo ves prontito izquierdo derecha elige derecha derecha bueno por lo menos salen si no es importante es muy importante la primera carta te habla de la luna en este caso son cosas ocultas que tú no sabes las cosas ocultas que tú no sabes en este caso es pues bueno que va esto va en función de la faena que te llamarán cuando hay una subida de faena que es lo que te ha pasado ya otras veces sí 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 he entrado ya una vez estuve un tiempecito y ahora estoy pendiente de que vuelvan a llamarme si te dicen que sí y te dicen que ahora cuando empieza a hacer un poquito más de calor es cuando te llaman a ti porque es cuando esta empresa empieza a funcionar un poquito mejor mejor que el invierno entonces te dicen cuando empieza a hacer calor ya nos calcula para el mes que viene te llamarán vale la cosita me puedes mirar si va a ser más continuo marcan las cartas que como esta gente va en función de la faena y cogen un refuerzo para eso te hablan de que de momento no de momento entras y sales pero una cosa muy importante se acuerdan de llamarte porque hay gente que trabaja en los sitios y luego ya se acabó entiendes entonces te dicen las cartas que de momento no es una faena más estable es de entrar y salir pero chicas lo que hay es que no tienes otra es que no tienes otra cosa no hay otra cosa pero bueno ya es mucho por eso te digo y hay gente que trabaja en un sitio y luego ya no la llaman más por el motivo que sea por muy bien que lo haya hecho o sea que tú al menos tienes la suerte de que te tienen en cuenta vale muy bien con muchas gracias venga guapísima un abrazo muy fuerte que vaya muy bien pues bueno amigos ya sabéis podéis consultar lo que queráis yo sé que tú tienes un problema con tu hijo porque porque no te cuenta nada igual que el mío no nos enteramos de nada tenemos que chafardear como podemos de sus vidas y la verdad que como padres pues necesitamos saber con quién van con quién no van qué es lo que hacen qué es lo que no hacen y qué es lo que hago yo pues como vosotras llamo aquí al 806 que tenéis aquí debajo o al 93 que tenéis al lado y pagó con tarjeta visa por supuestísimo y bueno y qué ocurre con la tarjeta visa pues oye que a pepitas sea le ha ido la olla se vuelve loca con las ofertas y tú dónde vas a hablar media hora por 20 euros que eso te lo gastas en cualquier chuminada y te vas a enterar todo lo que hace tu hija todo lo que hace tu hijo como hago yo miro en las cartas del tarot y veo cómo le van funcionando las cosas y si alguna vez necesito resolver algo pues oye lo resuelvo ni más ni menos oferta de visa media hora 20 euros quien da más nadie da más aquí en pepita vilayonga queremos que tus problemas se solucionen y que seas muy muy feliz porque sabes lo que pasa que no pudiendo dormir con esos problemones la verdad es que somos infelices y yo te voy a decir una cosa los problemas de los hijos nos preocupan mucho 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 más que los nuestros porque claro son nuestra vida hola muy buenas noches buenas noches con quien tengo el gusto de hablar conmigo virgo virgo que te puedo ayudar a ver si ves que va a volver la comunicación y a ver que siente hacia mí vamos a ver este libra que le pasa cuánto hace que no se comunica contigo pues ya unos cuatro meses vamos a ver qué nos dicen las cartas izquierda o derecha izquierda es que fíjate tú tienes la carta de la luna en el corte la carta de la luna siempre te está diciendo que hay cosas que tú no sabes cosas ocultas marcan las cartas que aquí hay una mujer que no quiere que él se comunique contigo porque porque tú eres una persona que a él le podía haber hecho bueno cambiar la vida y esto es lo que esta persona está intentando que no ocurra entiendes entonces había mucho feeling entre vosotros dos había una amistad que iba un poquito más allá de la amistad y qué es lo que está ocurriendo aquí que hay una persona una mujer por parte de él que esto lo ha cortado pero vamos de raíz entiendes entonces te dicen las cartas habrá comunicación en el momento en el que él vea que no es un problema para su vida personal volverá a ver comunicación entiendes ahora mismo está como dejándote un poquito de lado para que la otra esté tranquila me entiendes porque claro él tiene una persona y en su casa entonces esta es la persona que no le deja a él que tenga amistad contigo porque claro esto al fin y al cabo era una amistad con mucho feeling pero no dejaba de ser una amistad tampoco es que él estuviera exponiendo los cuernos me entiendes pero entonces ves que al final comunicará sí 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 sabes por qué comunicará porque a ti te hace él mucha falta y tú le haces mucha falta a él también entonces él lo está dejando estar por no tener follones con esta que no le que le hace la vida imposible es que marcan las cartas que aquí tú me preguntas por una comunicación con un hombre vale que te dice que sí que le habrá en un futuro pero te habla de una problemática que tiene él en su casa vale que es con una persona yo creo que vive solo entonces no sé no no aquí hay una persona no 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 sí sí te hablan de una mujer aquí hay que va a continuar mucho tiempo con ella marcan las cartas que bueno el problema es que esta persona es la que impide que vosotros tengáis comunicación te hablan de que aquí hay una problema es lo que te iba a explicar él tiene una problemática que tiene que tener una ruptura para que vosotros podáis hacer una relación normal entiendes y la hará ¿eh? por eso te digo que es cuestión de paciencia ¿vale? él no se comunica contigo no porque no te quiere ya porque no le gustas por lo que sea porque también puede ser oye se puede dar el caso que se haya cansado de ti y pase pero no es el caso es que te hablan de otras cosas te hablan de una historia que tiene él en su casa por lo cual no se puede comunicar contigo y que cuando la resuelva volverá a ver comunicación ¿vale? y pero ves más o menos cuando... es que yo claro es una cuestión el tiempo en las cartas es muy relativo yo ahora te puedo decir y tomar la decisión de quitarte de encima a una persona no es fácil ¿entiendes? que es la decisión que él tiene que tomar porque hay una persona ahí que bueno está la cosa la situación muy mal y tiene que haber una ruptura antes de que se produzca otra vez una comunicación normal contigo entonces si te hablo de tiempo me estaría equivocando ¿me entiendes? si que te hablan que de repente un día tú te encontrarás que este hombre vuelve a comunicarse contigo y te contará que ha tenido una serie de problemas que ya ha resuelto entonces yo no te puedo decir pasado mañana no porque las cartas no me lo dicen primero hablan las cartas de que hay que resolver un problema antes de que él pueda comunicarse otra vez contigo ¿vale? ya pero no lo ves muy lejano veo que va a tardar un poco de tiempo porque él tiene que resolver cosas ¿entiendes? si él está resolviendo cosas de su vida y muchos problemas que le están viniendo ahora con esta persona es porque hablaba contigo precisamente ¿entiendes? pues ese problema se lo ha quitado ahora mismo, lo ha aparcado que lo ha hecho mal porque te dicen las cartas que aquí se ha roto una comunicación y yo ¿qué quieres que te diga? no tenía por qué tampoco ¿vale? ahora si él, yo en las cartas él me dice está hasta el moño de ti, yo te lo digo ¿eh? pero no es el caso es que hay mucho feeling, es que aquí no había nada y había mucho ¿entiendes? no se ha olvidado de mí ¿el qué? entonces no se ha olvidado de mí naturalmente, no te estoy diciendo que tú no te puedes olvidar de él y él de ti tampoco pero tú eres un problema ahora añadido a su vida y se lo ha aparcado un poquito en vez de decirte oye mira, te estoy pasando por esta situación en ese sentido no has sido sincero ¿vale? no estoy pasando por una situación difícil y tú me complicas un poco más mi vida mira, vamos a estar un tiempo así y luego pues volvemos a retomar o lo que sea pues a lo mejor, mira, él ha cogido todo lo que son problemas añadidos, se los ha quitado de encima porque es muy de los hombres ¿eh? el no dar explicaciones, el decir mira va, déjalo estar y Dios dirá ¿qué es lo que ha hecho? ni más ni menos ¿vale? sí, pero ves que con esa persona va a tener ruptura al final por supuesto, mira, tienes la pareja, la pareja con la torre es ruptura y tienes el diablo, y tienes el colgado, tiene aquí un cuadrante y tiene el loco, es que tiene un cuadrante de que, de estar ya en una situación muy mala ya cuando empezó a hablar contigo ya estaba en una situación muy mala ¿entiendes? lo que pasa que ahora es peor, porque la otra pues es una, bueno, es que a ver, son cuestiones de pareja de ellos, ¿me entiendes? cuestiones muy malas entonces, yo te digo que en el momento en el que él resuelva cosas otra vez de repente se comunicará contigo ¿que no lo está haciendo bien? pues no, porque a ver, podía haberte dicho algo oye, o no quiero hablar más contigo porque no me apetece ni más ni menos, pero no lo ha hecho tampoco bueno, mira, oye, es que a mí me pedís que yo los entienda y yo no lo entiendo a ninguno y a usted tampoco, yo no lo entiendo al mío voy a entender a los demás no, no, no intentes entenderlo es lo que ha hecho y ya está de repente un día te llamará y si tú estás disponible y no estás muy cabreada pues continuaréis la relación ¿entiendes? y si estás muy cabreada igual no le haces ni caso y ya está ¿vale, guapa? bueno, pues muchas gracias es lo que hay, mira, yo de verdad a veces cuando os tiramos las cartas vosotras necesitáis que os demos una explicación de por qué hace eso si es que yo no entiendo a ningún hombre, nena de verdad, a ninguno este menos porque no lo conozco encima pero a los que conozco tampoco los entiendo es complicado son muy complicados y no le tenemos la fama a nosotras pero no la fama, hay que darles de comer aparte también porque son muy radicales a la hora de tomar decisiones y decisiones que nosotras a lo mejor nunca lo haríamos así pero ellos lo hacen así cortan de raíz y bueno, ya te daré las explicaciones el mes que viene yo por eso quería saber, claro si seguía sintiendo algo conmigo marcan las cartas que sí porque, ¿sabes lo que pasa? según a mí me dicen las cartas se rompió de una manera muy rara ¿vale? de repente sin darte ninguna explicación sin que haya pasado absolutamente nada claro entonces, claro tú te has quedado como diciendo bueno, y a ver este qué ¿vale? pero bueno a mí me dijo que no había nadie entonces, entonces, te digo marcan las cartas que sí que él estaba rompiendo con alguien con alguien que le está costando muchísimo trabajo ¿vale? y por eso a ti te ha aparcado porque ha pensado que es otro problema ¿entiendes? pero a alguien de su pasado, ¿no? ¿no? sí, sí no, hay alguien que tiene muy cerca a él ¿entiendes? muy cerca pero ¿que es de una ex, por ejemplo? puede ser una ex porque te dicen las cartas y bueno oye también te hablan las cartas de una situación muy rara ¿eh? de una situación de que él intenta romper hace mucho tiempo y que no se acaba de romper a lo mejor porque lo que comparten es un techo yo que sé ¿vale? se ve una situación rara ahí no una situación de que esté enamorado de otra y tenga una doble y se entretenga contigo hablando por chat o por lo que hagáis ¿vale? no no es esa la cuestión la cuestión es de que él tiene una situación mala te conoce a ti hacéis muy buenas migas hay mucho feeling ¿vale? y de repente pues la situación se le complica a él y él pues corta con todas las complicaciones de su vida incluida tú ¿vale? ni más ni menos ¿vale guapa? bueno pues muchas gracias un abrazo muy fuerte no puedo hacerte otra pregunta pues ahora ya me parece no sé si tenemos alguien en espera pues no sé no sé lo que me están diciendo la verdad él no es que no sé si es que no si es que sí sí me dice que me hagas otra si quieres sí mira pues mírame a ver si tengo un cambio de casa vamos a ver cambio de vivienda yo diría de nada sí yo no sé si es que no si es que sí no me lo tienen que decir bien dicho si no bueno vamos a ver si tienes un cambio de casa elige un montón pues izquierda te sale la carta de la muerte la muerte son los cambios radicales ¿eh? vale entonces tienes un cambio radical que sería muy bueno para ti ¿eh? que lo hicieras muy bueno te dicen las cartas que bueno vayas poniéndote un poco las pilas porque lo que está ahora complicado te dicen las cartas de repente se descomplica como se diga de repente lo que está ahora todo en negativo se pondrá en positivo entonces te dicen las cartas que sí que tendrás un cambio de casa pero que te vas a ir de ahí por supuesto ¿vale? porque tienes un cambio de vida es como finalizar una etapa de tu vida e iniciar otra y con eso es el cambio de casa es positivo Gloria muy positivo porque tú ahora donde estás te marcan las cartas que no estás bien que tienes que hacer un cambio de vida y ese cambio de vida también conlleva el cambio de casa ¿vale? y ves que me cambio sola marcan las cartas que en principio te cambiarás puede que te cambies sola pero no estarás mucho tiempo sola ¿eh? ya entonces pues bueno oye cuando te viene un cambio radical en tu vida es por algo ¿vale? y a ti está a punto de ocurrirte ya cosas ¿vale? uy pues a ver porque necesito ya que cambie mi vida sí porque tienes ya estás hasta las narices da la sensación de que todo lo que te ocurre en la vida estás como metida en una burbuja de ahí no sales ¿vale? estás parada en el tiempo no hay que tener movimiento y te marcan las cartas de que tienes un cambio radical con el cambio de casa que te trae muchas cosas buenas ¿entiendes? bueno pues a ver pues venga nena a buscar muchas gracias un besito muy fuerte hasta la próxima un abrazo otro para ti guapa ahí tenéis la oferta de visa ¿eh? mira media hora 20 euros ¿quién da más? nadie da más ¿por qué? porque 20 euros te los gastas en cualquier tontería bueno sales por la puerta de casa y ya te has gastado los 20 euros entonces aquí llamas nuestras tardizas maravillosas que las tenemos todo el santo día y toda la santa noche para ti ¿vale? porque tú tienes un problema a las 4 de la mañana oye pues mira pues llamo al equipo de Pepita Vilayonga no sé con quién me van a poner pero yo te digo que todas las tarotistas que selecciona Pepita son las mejores trabaja con gente muy profesional con gente que lleva muchísimos años de experiencia y muchísima gente que trabaja en esto porque le da la gana ¿eh? no por necesidad mucha gente sino porque quieren y porque pueden ¿por qué? porque son personas que del mundo espiritual videntes médiums y bueno están para ayudar a los demás ni más ni menos pues oye marca y llama hola muy buenas ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿se me deja la tos? cuídate cuídate que no queremos que te pongas mal bueno nena fíjate como estoy que vamos una tos de perro que no vea bueno mira yo te llamo para que me mires el novio bueno a ver que te sale que te mira tu novio me has dicho no 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 un 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 a ver si sale algo ah vale vale madre mía chicas que hay con entre tos y tos y medio sorda que está una ay vamos a ver si te sale un novio dime tu horóscopo y tu edad Leo 46 Leo de 46 años vamos a ver ay pues hija si no te sale un novio porque vamos están todos ciegos ¿verdad? no veas pues yo tengo mucha vista que no es lo mismo o tú tienes mucha vista de no sí sí también es verdad izquierda o derecha derecha pues sí pero es que tienes el mago ¿eh? y tienes el sumo sacerdote vamos a ver porque este hombre maravilloso no te sale venga venga bueno un hombre maravilloso para un aleo es un hombre que se deje dominar ¿eh? bueno que ahí mande el aleo ¿eh? porque si intenta mandar él lo tiene claro a ver sí que te dicen las cartas que la verdad ahora ya sin coña es que lo tienes todo un poquito estancado ¿eh? bastante estancado a la hora de que te salga una persona ¿que la tienes en tu destino? por supuesto ¿que no te sale? pues bueno es que hay aquí algo que te tiene bastante estancada no sé sí sí no tienes la luna tienes el ermitaño no sé es como si suscitaras muchas envidias y esas envidias pues bueno te han creado como algo que no te deja avanzar en el amor entonces ¿te va a salir una persona? por supuesto ¿te va a salir una persona por destino? claro que sí lo que pasa que sí que está bastante estancado marcan las cartas que bueno te hagas una buena limpieza para ver si conseguimos desatrancar esto porque te dicen las cartas te están diciendo que te viene un giro en tu vida muy importante yo no sé a dónde vas a ir a lo que vas a hacer no tengo ni idea ¿vale? pero que vas a hacer algo donde encuentras esa persona dicen las cartas que sí ¿vale? muy bien entonces pues bueno vamos a ver qué pasa ¿no? oye tú de momento a salir a entrar a estar guapísima de la muerte ¿vale? porque te marcan las cartas que tienes un cambio radical importante ¿vale? y por destino además tienes la rueda de la fortuna con el mago ¿vale? pues muchas gracias venga hasta luego un abrazo muy fuerte que vaya muy bien bueno amigos que me podéis preguntar lo que queráis ¿vale? a veces las cosas no nos salen en la vida pues porque hay algún tipo de estancamiento algún tipo de cosa que a veces es muy fácil limpiar hacer una limpieza energética muchas veces es facilísimo perdonáis que yo bebo mi agüita y decirte y recordarte que estamos en la calle Mallorca 541 que bueno vamos a intentar que ese problema que tú tienes se te resuelva si tú tienes el problema en tu casa y por ejemplo estás viviendo ahora mismo en Madrid te lo resolvemos igual porque si hay que ir a limpiar tu casa porque tengas una presencia tienes un espíritu tienes algo también te lo vamos a mirar y te lo vamos a solucionar hola muy buenas noches hola buenas noches con quien tengo el gusto de hablar soy Géminis Géminis en que te puedo ayudar mira quería saber si se me va a terminar la mala racha que tengo en el trabajo si que me repites es que sabes lo que pasa que estaba tosiendo tranquila y con la tos me oigo a mi misma solo perdona repite digo que quería saber si se me va a terminar la mala racha que tengo en el trabajo vale pero trabajas ¿no? si vale pues vamos a ver porque tienes mala racha dime tu horóscopo y tu edad mira tengo 50 y soy Géminis bueno que se me miro las cartas que se me caen porque es muy importante cuando en el tarot se nos cae una carta vamos a ver izquierda o derecha derecha es que hay una persona que le gustaría que estuvieras fuera de ahí caray te marcan las cartas es que no es que sea mala racha es que lo hagas bien o lo hagas mal siempre lo haces mal últimamente no sé te dicen las cartas que todo lo negativo te viene por parte de una mujer que a ti no te quiere bien vale y que te está jorobando la vida y en el trabajo también ¿entiendes? entonces protégete muy bien porque te dicen las cartas que a ti te están haciendo una magia vale algo te están haciendo para que salgas de ese trabajo y la verdad es que a la persona esta le está saliendo muy bien porque le está funcionando pero si soy autónoma pues entonces es una persona escucha yo te digo una cosa aquí hay una persona que te está jorobando oh y tanto y tanto y es mujer a mi me da lo mismo que seas autónoma pero tu tratas con las personas ¿no? si pues piensa quien no quiere que tu trabajes caray y te dicen y te dicen las cartas que de hecho tienes unas cartas muy negativas y si no te proteges bien es que no vas a poder continuar con esto ¿entiendes? ¿por qué? ¿por qué? porque no habrá entrada de dinero suficiente para que tú puedas continuar entonces ¿trabajo sola? no trabajas sola tú aquí vas a sitios y aquí hay una persona y es mujer que quiere que tú fracases ¿entiendes? y te voy a decir una cosa mira te dicen las cartas que hace un año da la sensación de que podías haber hecho algo en el cual ganaras más dinero incluso eso se te jorobó si, si hace tiempo que la cosa no funciona entonces bueno pues no pienses que porque estoy sola nadie me hace nada nadie me fastidia porque aunque estés sola hay una persona que te tiene mucha envidia y es mujer ¿eh? y es una persona que es la que está provocando que tú cada vez tengas menos faena con lo cual menos ingresos entonces yo mi consejo mi consejo no el consejo de las cartas del tarot protégete bien porque es que si no lo tienes claro es que vas a la ruina ¿eh? ya ¿y cómo podría protegerme? yo te aconsejaría si puedes si eres de Barcelona que te pasarás por la tienda es que no soy de Barcelona pues llámame por teléfono luego llámame a la línea y yo te digo exactamente lo miramos con más tranquilidad veremos por parte de qué mujer viene esto y qué se puede hacer para resolverlo porque es que te dicen las cartas y tú lo sabes por eso me estás llamando hoy que se te va a pique el chiringuito nena sí, sí es que se te hunde no puede ser a ver antes de llegar a según qué extremos tenemos que pensar qué está pasando y lo que está pasando es que hay alguien que te está fastidiando tú por suerte o por desgracia eres sensitiva y todo lo que te hacen pues te hace más daño que a los demás entonces vamos a resolver este problema es que te quedas sin faena y eso lo sabes tú sí es que lo estoy notando no, no que te quedas sin faena escucha una cosa las personas que no podéis venir a la tienda vamos a hablar por teléfono vamos a resolverlo mediante teléfono ¿vale? vale, pues te llamo luego llámame cuando termine el programa y hablamos ¿vale? vale, gracias venga un besito muy fuerte que vaya muy bien adiós hombre es que no podéis pensar que porque estoy de autónoma nadie me hace nada jolín pues a lo mejor más que a las que están de operarias en una fábrica ¿por qué? porque tú eres libre y eres dueña de ti mismo y eso suscita muchas envidias ¿eh? tú no estás atada a nadie una persona autónoma a lo mejor trabaja más que nadie pero lo hace a su ritmo lo hace como quiere ¿eh? yo siempre pienso que sois muy libres y eso es también pues bueno suscitará envidias a la gente le fastidia que a ti te vaya bien y a lo mejor trabajar más que nadie ganas menos que nadie pero bueno que le fastidia es que a mí me hacéis mucha gracia porque oye oye si es que a mí ¿quién me va a hacer? ¿quién me va a hacer? ostras pues sí que te hacen porque la gente tiene maldad y si a ti te va bien la vida a la gente le fastidia ¿eh? y oye al final tú que no crees en nada que te da que piensas que todo es un rollo y que todo es mentira ¿eh? no te queda más remedio que venirte aquí a que te solucionemos el problema y cuando vienes cuando está la cosa ya fatal y nos cuesta la vida resolver el problema y cuando intentes algo intenta venirte pronto ¿por qué? porque el venir pronto a que te resolvamos una historia de magias de envidias de lo que sea con un velón te lo solucionamos cuando la cosa pues va a poco ¿eh? hace poquito que te lo estás detectando y tal te pone y digo y hay gente que trabaja en un sitio y luego ya no la llaman más por el motivo que sea por muy bien que lo haya hecho o sea que tú al menos tienes la suerte de que te tienen en cuenta ¿vale? muy bien pues muchas gracias venga guapísima un abrazo muy fuerte que vaya muy bien pues bueno amigos ya sabéis podéis consultar lo que queráis ¿eh? yo sé que tú tienes un problema con tu hijo ¿por qué? porque no te cuenta nada igual que el mío no nos enteramos de nada tenemos que chafardear como podemos de sus vidas y la verdad que como padres pues necesitamos saber con quién van con quién no van qué es lo que hacen qué es lo que no hacen y qué es lo que hago yo pues como vosotras llamo aquí al 806 que tenéis aquí debajo o al 93 que tenéis al lado y pagó con tarjeta visa por supuestísimo y bueno ¿y qué ocurre con la tarjeta visa? pues oye que a Pepita se le ha ido la olla se vuelve loca con las ofertas y tú ¿dónde vas a hablar? media hora por 20 euros que eso te lo gastas en cualquier chuminada y te vas a enterar todo lo que hace tu hija todo lo que hace tu hijo como hago yo ¿eh? miro en las cartas del tarot y veo como le van funcionando las cosas y si alguna vez necesito resolver algo pues oye lo resuelvo ni más ni menos oferta de visa media hora 20 euros ¿quién da más? nadie da más aquí en Pepita Vilayonga queremos que tus problemas se solucionen y que seas muy muy feliz porque sabes lo que pasa que no pudiendo dormir con esos problemones la verdad es que somos infelices y yo te voy a decir una cosa los problemas de los hijos nos preocupan mucho 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 más que los nuestros porque claro son nuestra vida hola muy buenas noches buenas noches ¿con quién tengo el gusto de hablar? con Virgo Virgo ¿en qué te puedo ayudar? pues quiero que me miréis con un Libra a ver si ves que va a volver la comunicación y a ver qué siente hacia mí vamos a ver este Libra qué le pasa ¿cuánto hace que no se comunica contigo? pues ya unos cuatro meses vamos a ver ¿qué nos dicen las cartas? ¿izquierda o derecha? izquierda es que fíjate tú tienes la carta de la luna en el corte la carta de la luna siempre te está diciendo que hay cosas que tú no sabes cosas ocultas marcan las cartas que aquí hay una mujer que no quiere que él se comunique contigo ¿por qué? porque tú eres una persona que a él le podía haber hecho bueno, cambiar la vida y esto es lo que esta persona está intentando que no ocurra ¿entiendes? ya entonces había mucho feeling entre vosotros dos había una amistad que iba un poquito más allá de la amistad ¿y qué es lo que está ocurriendo aquí? que hay una persona una mujer por parte de él que esto lo ha cortado pero vamos de raíz ¿entiendes? entonces te dicen las cartas habrá comunicación en el momento en el que él vea que no es un problema para eso es el diablo y tienes el colgado tiene aquí un cuadrante y tiene el loco es que tiene un cuadrante de que de estar ya en una situación muy mala ya cuando empezó a hablar contigo ya estaba en una situación muy mala ¿entiendes? lo que pasa es que ahora es peor porque la otra pues es una bueno es que a ver son cuestiones de pareja de ellos ¿me entiendes? cuestiones muy malas entonces yo te digo que en el momento en el que él resuelva cosas otra vez de repente se comunicará contigo que no lo está haciendo bien pues no porque a ver podía haberte dicho algo oye o no quiero hablar más contigo porque no me apetece ni más ni menos pero no lo ha hecho tampoco bueno mira oye es que a mí me pedís que yo los entienda y yo no lo entiendo a ninguno y a usted tampoco no lo entiendo al mío voy a entender a los demás no 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 intentes entenderlo es lo que ha hecho y ya está de repente un día te llamará y si tú estás disponible no estás muy cabreada pues continuaréis la relación ¿entiendes? y si estás muy cabreada igual no le haces ni caso y ya está ¿vale guapa? bueno pues es lo que hay mira yo de verdad a veces cuando os tiramos las cartas vosotras necesitáis que os demos una explicación de por qué hace eso si es que yo no entiendo a ningún hombre nena de verdad a ninguno este menos porque no lo conozco encima pero a los que conozco tampoco los entiendo son muy complicados son muy complicados y no tenemos la fama nosotras pero no la fama hay que darles de comer aparte también porque son muy radicales a la hora de tomar decisiones y decisiones que nosotras a lo mejor nunca lo haríamos así pero ellos lo hacen así cortan de raíz y bueno ya te daré las explicaciones el mes que viene marcan las cartas que sí porque sabes lo que pasa según a mí me dicen las cartas se rompió de una manera muy rara ¿vale? de repente sin darte ninguna explicación sin que haya pasado absolutamente nada entonces claro tú te has quedado como diciendo bueno y a ver este qué ¿vale? pero bueno a mí me dijo que no había nadie marcan las cartas que sí que él estaba rompiendo con alguien con alguien que le está costando muchísimo trabajo ¿vale? y por eso a ti te ha aparcado porque ha pensado que es otro problema ¿entiendes? pero alguien de su pasado ¿no? sí, sí no alguien que tiene muy cerca a él ¿entiendes? muy cerca ¿pero que es de una ex por ejemplo? puede ser una ex porque te dicen las cartas que y bueno oye también te hablan las cartas de una situación muy rara de una situación de que él intenta romper hace mucho tiempo y que no se acaba de romper a lo mejor porque lo que comparten es un techo yo que sé ¿vale? se ve una situación rara ahí no una situación de que esté enamorado de otra y tenga una doble y se entretenga contigo hablando por chat o por lo que hagáis ¿vale? no no es esa la cuestión la cuestión es de que él tiene una situación mala te conoce a ti hacéis muy buenas migas hay mucho feeling ¿vale? y de repente pues la situación ¿te va a salir una persona por destino? claro que sí lo que pasa que sí que está bastante estancado marcan las cartas que bueno te hagas una buena limpieza para ver si conseguimos desatrancar esto porque te dicen las cartas te están diciendo que te viene un giro en tu vida muy importante yo no sé a dónde vas a ir a lo que vas a hacer no tengo ni idea ¿vale? pero que vas a hacer algo donde encuentras esa persona dicen las cartas que sí ¿vale? muy bien entonces pues bueno vamos a ver qué pasa ¿no? oye tú de momento a salir a entrar a estar guapísima de la muerte ¿vale? porque te marcan las cartas que tienes un cambio radical importante ¿vale? y por destino además tienes la rueda de la fortuna con el mago ¿vale? pues muchas gracias venga hasta luego un abrazo muy fuerte que vaya muy bien bueno amigos que me podéis preguntar lo que queráis ¿vale? a veces las cosas no nos salen en la vida pues porque hay algún tipo de estancamiento algún tipo de cosa que a veces es muy fácil limpiar hacer una limpieza energética muchas veces es facilísimo perdonáis que yo bebo mi agüita y decirte y recordarte que estamos en la calle Mallorca 541 que bueno vamos a intentar que ese problema que tú tienes se te resuelva si tú tienes el problema en tu casa y por ejemplo estás viviendo ahora mismo en Madrid te lo resolvemos igual porque si hay que ir a limpiar tu casa porque tengas una presencia tienes un espíritu tienes algo también te lo vamos a mirar y te lo vamos a solucionar hola muy buenas noches hola buenas noches con quien tengo el gusto de hablar soy Géminis Géminis en que te puedo ayudar mira quería saber si se me va a terminar la mala racha que tengo en el trabajo si que me repites es que sabes lo que pasa que estaba tosiendo tranquila y con la tos me oigo a mi misma solo perdona me repite si se me va a terminar la mala racha que tengo en el trabajo vale pero trabajas no vale pues vamos a ver por qué tienes mala racha dime tu horóscopo y tu edad mira tengo 50 y soy Géminis bueno que se me miro las cartas que se me caen porque es muy importante cuando en el tarot se nos cae una carta vamos a ver izquierda o derecha derecha es que hay una persona que le gustaría que estuvieras fuera de ahí caray te marcan las cartas es que no es que sea mala racha es que lo hagas bien o lo hagas mal siempre lo haces mal últimamente no sé te dicen las cartas que todo lo negativo te viene por parte de una mujer que a ti no te quiere bien vale y que lo tienes todo un poquito estancado bastante estancado a la hora de que te salga una persona que la tienes en tu destino por supuesto que no te sale pues bueno es que hay aquí algo que te tiene bastante estancada no sé si si no tienes la luna tienes el ermitaño no sé es como si suscitaras muchas envidias y esas envidias pues bueno te han creado como algo que no te deja avanzar en el amor entonces te va a salir una persona por supuesto te va a salir una persona por destino claro que sí lo que pasa que sí que está bastante estancado marcan las cartas que bueno te hagas una buena limpieza para ver si conseguimos desatrancar esto porque te dicen las cartas te están diciendo que te viene un giro en tu vida muy importante yo no sé a dónde vas a ir a lo que vas a hacer no tengo ni idea vale pero que vas a hacer algo donde encuentras esa persona dicen las cartas que sí vale muy bien entonces pues bueno vamos a ver qué pasa oye tú de momento a salir a entrar a estar guapísima de la muerte vale porque te marcan las cartas que tienes un cambio radical importante vale y por destino además tienes la rueda de la fortuna con el mago vale pues muchas gracias venga hasta luego un abrazo muy fuerte que vaya muy bien bueno amigos que me podéis preguntar lo que queráis vale a veces las cosas no nos salen en la vida pues porque hay algún tipo de estancamiento algún tipo de cosa que a veces es muy fácil limpiar hacer una limpieza energética muchas veces es facilísimo perdonáis que yo bebo mi agüita y decirte y recordarte que estamos en la calle Mallorca 541 que bueno vamos a intentar que ese problema que tú tienes se te resuelva si tú tienes el problema en tu casa y por ejemplo estás viviendo ahora mismo en Madrid te lo resolvemos igual porque si hay que ir a limpiar tu casa porque tengas una presencia tienes un espíritu tienes algo también te lo vamos a mirar y te lo vamos a solucionar hola muy buenas noches hola buenas noches con quien tengo el gusto de hablar soy Géminis Géminis en que te puedo ayudar mira quería saber si se me va a terminar la mala racha que tengo en el trabajo si si que me repites es que sabes lo que pasa que estaba tosiendo tranquila y con la tos me oigo a mi misma solo perdona repite digo que quería saber si se me va a terminar la mala racha que tengo en el trabajo vale pero trabajas no si vale pues vamos a ver porque tienes mala racha dime tu horóscopo y tu edad mira tengo 50 y soy Géminis bueno que se me miro las cartas que se me caen porque es muy importante cuando en el trabajo se nos y que no se acaba de romper a lo mejor porque lo que comparten es un techo yo que sé vale se ve una situación rara ahí no una situación de que esté enamorado de otra y tenga una doble y se entretenga contigo hablando por chat o por lo que hagáis vale no no es esa la cuestión la cuestión es de que él tiene una situación mala te conoce a ti hacéis muy buenas migas hay mucho feeling vale y de repente pues la situación se le complica a él y él pues corta con todas las complicaciones de su vida incluida tú vale ni más ni menos vale guapa bueno muchas gracias un abrazo muy fuerte pero no puedo hacerte otra pregunta pues ahora ya me parece no sé si tenemos alguien en espera pues no sé no sé lo que me están diciendo la verdad él no es que no sé si es que no si es que sí sí me dice que me hagas otra si quieres sí mira pues mírame a ver si tengo un cambio de casa vamos a ver cambio de diciendo yo diría además sí yo no sé si es que no si es que sí no me lo tienen que decir bien dicho si no bueno vamos a ver si tienes un cambio de casa elige un montón pues izquierda te sale la carta de la muerte la muerte son los cambios radicales vale entonces tienes un cambio radical que sería muy bueno para ti que lo hicieras muy bueno te dicen las cartas que bueno vayas poniéndote un poco las pilas porque lo que está ahora complicado te dicen las cartas de repente se descomplica como se diga de repente lo que está ahora todo en negativo se pondrá en positivo entonces te dicen las cartas que sí que tendrás un cambio de casa pero que te vas a ir de ahí por supuesto vale porque tienes un cambio de vida es como finalizar una etapa de tu vida e iniciar otra y con eso es el cambio de casa es positivo muy positivo porque tú ahora donde estás te marcan las cartas que no estás bien que tienes que hacer un cambio de vida y ese cambio de vida también conlleva el cambio de casa vale y ves que me cambió sola marcan las cartas que en principio te cambiarás puede que te cambies sola pero no estarás mucho tiempo sola entonces pues bueno oye cuando te viene un cambio radical en tu vida es por algo vale y a ti está a punto de ocurrirte ya cosas vale uy pues a ver porque necesito ya que cambie mi vida si porque tienes ya estás hasta las narices da la sensación de que todo lo que te ocurre en la vida estás como metida en una burbuja de ahí no sales vale estás parada en el tiempo no hay que tener movimiento y te marcan las cartas de que tienes un cambio radical con el cambio de casa que te trae muchas cosas buenas ¿entiendes? bueno pues a ver pues venga nena a buscar muchas gracias un besito muy fuerte hasta la próxima y ahora en mi ignorancia os lo pregunto que aunque hoy en día tampoco hace falta un hombre para quedarnos embarazadas ¿verdad? vamos a una clínica y ya está bueno vamos a mirar a centrarnos en la pregunta a ver dime tu horóscopo el 21 de junio no sé si es Géminio Cáncer sí estás ahí ahí bueno vamos a ver izquierda o derecha 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 pues tienes la carta la carta de la muerte no es que nos vayamos a morir son cambios radicales no la gente se asusta con la carta no 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 nada que ver es una carta es una carta que te hablan de que te vienen cambios radicales en el momento en el que tú te relajes un poquito porque estás atacada de los nervios porque mira te dicen las cartas que tienes que ser mamá por supuesto tienes la carta del mago la carta del sol la sacerdotisa tienes aquí un cuadrante que te hablan de que vas a ser mamá por supuesto tienes un cuadrante también de que te dicen que tú eres nerviosa no eres lo siguiente y sabes lo que pasa también que esos nervios ese esperar ese cuando te viene la regla todo el mes todo el mes pendiente es lo que te hace que esto se te retrase ¿entiendes? sí que eres tú misma con tu estado nervioso con el todo ay que me va a bajar ay que me duele la barriga te pasas el mes así ¿verdad? sí y eso es lo que a ti te hace que no te quedes embarazada mira te dicen las cartas vas a ser mamá un sí rotundo te dicen también cógete a tu pareja que te lleve a un sitio que estéis relajados que estéis tranquilos que estés entretenida con otras cosas que no estés hablando todo el día del mismo tema y te hablan las cartas de que tú te quedas embarazada por eso el tarot no te dice cuándo porque el problema está en tu cabeza no en tu cuerpo en tu cabeza así que oye relájate cógetelo que te lleve a un buen hotel que te lleve unos guillitas de vacaciones y yo te digo que te vienes embarazada que en el momento en el que tú no estés pendiente del tema te quedas embarazada vale 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 estoy bebiendo agua perdona si no me dará la tos de aquí ahora de troya escucha una cosa relájate no pienses todo el día porque es tu monotema tú estás todo el día pendiente de esto si me duele aquí me duele allá que me va a bajar que me viene que no me viene y cuando te viene la regla te pegas unos disgustos de tres pares de narices oye vas a ser mamá así que relájate que te lleve a un buen hotel y oye lo demás es cosa vuestra un abrazo muy fuerte cariño besito ay los nervios que nos juegan muy malas pasadas es verdad que donde estamos os estáis preguntando yo lo sé en la calle mallorca 541 yo soy gloria soy parte del equipo de pepita vilayón y la hará por eso te digo que es cuestión de paciencia vale él no se comunica contigo no porque no te quiere ya porque no le gustas por lo que sea porque también puede ser oye se puede dar el caso que se haya cansado de ti y pase pero no es el caso es que te hablan de otras cosas te hablan de una historia que tiene él en su casa por lo cual no se puede comunicar contigo y que cuando la resuelva volverá a haber comunicación vale pero ves más o menos cuando es que yo claro es una cuestión el tiempo en las cartas es muy relativo yo ahora te puedo decir y tomar la decisión de quitarte de encima a una persona no es fácil entiendes que es la decisión que él tiene que tomar porque hay una persona ahí que bueno está la cosa la situación muy mal y tiene que haber una ruptura antes de que se produzca otra vez una comunicación normal contigo entonces si te hablo de tiempo me estaría equivocando ¿me entiendes? sí que te hablan que de repente un día tú te encontrarás que este hombre vuelve a comunicarse contigo y te contará que ha tenido una serie de problemas que ya ha resuelto entonces no te puedo yo no te puedo decir pasado mañana no porque las cartas no me lo dicen primero hablan las cartas de que hay que resolver un problema antes de que él pueda comunicarse otra vez contigo ¿vale? ya pero no lo ves muy lejano veo que va a tardar un poco de tiempo porque él tiene que resolver cosas ¿entiendes? si él está resolviendo cosas de su vida y muchos problemas que le están viniendo ahora con esta persona es porque hablaba contigo precisamente ¿entiendes? pues ese problema se lo ha quitado ahora mismo lo ha aparcado que lo ha hecho mal porque te dicen las cartas que aquí se ha roto una comunicación y yo ¿qué quieres que te diga? no tenía por qué tampoco ¿vale? ahora si él yo en las cartas él me dice está hasta el moño de ti yo te lo digo ¿eh? pero no es el caso quiero saber realmente qué es lo que sientes a mí es que hay mucho feeling es que aquí no había nada y había mucho ¿entiendes? pues no se ha olvidado de mí ¿el qué? pues no se ha olvidado de mí naturalmente no te estoy diciendo que tú no te puedes olvidar de él y él de ti tampoco pero tú eres un problema ahora añadido a su vida y se lo ha aparcado un poquito en vez de decirte oye mira te estoy pasando por esta situación en ese sentido no has sido sincero ¿vale? no estoy pasando por una situación difícil y tú me complicas un poco más mi vida vamos a estar un tiempo así y luego pues volvemos a retomar o lo que sea pues a lo mejor mira él ha cogido todo lo que son problemas añadidos se los ha quitado de encima porque es muy de los hombres ¿eh? el no dar explicaciones el decir mira va déjalo estar y Dios dirá ¿qué es lo que ha hecho? ni más ni menos ¿vale? sí pero ves que con esa persona va a tener ruptura al final por supuesto mira tienes la pareja la pareja con la torre es ruptura y tienes el diablo y tienes el colgado tiene aquí un cuadrante y tiene locos que tiene un cuadrante de que de esta la torre